¡Hola, hola! Si quieren saber cómo me hice este Reverse Stamping utilizando la plaquita de Beauty Big Bang, los invito a que se queden a ver el video. Bien, los materiales son los siguientes. Base, antes de esmaltar, yo estoy utilizando esta. Yo estoy utilizando este color de Colorama, valga la redundancia, que es Nude. Es un color carno bastante bonito. Dos capas. Luego vamos a estar utilizando un Top Coat brilloso y luego lo voy a matificar. Negro para estampar, un sello transparente, un raspador, blanco para rellenar las rositas. Vamos a estar utilizando, no lo traje, pero látex líquido y una pinzita para sacar el látex. Una herramienta para cortar de repente el décal, para cortar el área de cutículas. Piritas de decoración, el lápiz blanco o lápiz mágico. Y digamos, las estrellas del video son la plaquita de Beauty Big Bang y el set de pinceles. Vamos a hacer un Reverse Stamping. Como verán, la placa no está usada todavía, no le saqué el film. Vamos a estar utilizando este diseño de acá. Vamos a estar estampando un negro, rellenando las rositas con blanco. Acá está en el número de ítem, J6401TM4A, todo eso. Y el código de ítem del set de pinceles es este, 96017. De todas maneras va a estar en la cajita de información. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar con el tutorial. Primero que nada, vamos a estar sacándole el film a la plaquita. Sabemos que con el film azul o transparente, que algunas traen, no es posible levantar el diseño. Así que se lo vamos a retirar. La placa está extremadamente nueva, como vieron, no la usé. Así que voy a usarla la primera vez con ustedes. Así que bueno, lo que vamos a hacer es levantar el diseño. En este caso este. Y vamos a rellenar con blanco las rositas. Levanto espectacularmente. Vamos a retirar esto. Bueno, lo vamos a retirar con cinta de silla un momento. Bien. Y vamos a usar el esmalte blanco para rellenar las rositas. Lo pueden hacer sobre cualquier superficie plástica. Yo lo voy a hacer acá en el mismo mantelito. Y con un pincel de detalle. En este caso voy a estar utilizando este. Lo saqué todavía. Este finito. Vamos a estar rellenando el diseño. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras el reverse se seca, les voy a mostrar que el pincelito está sucio. Y yo tengo acá un algodón humedecido con acetona. Lo que yo voy a hacer es limpiarlo acá. ¿Sí? Limpiarlo bien. Luego voy a enjuagarlo con agua. Lo voy a volver a secar y ahí queda listo para guardar. ¿Sí? Yo no lo voy a enjuagar ahora porque tengo que hacer el otro reverse. Pero, ya que estoy, les voy a mostrar. Esta es mi super pinza para el algodón y para limpiar la placa. Voy a cambiar el algodón. Muy bien. Como verán, la placa está sucia. No la limpie. Tengo mi algodón embebido con acetona. Lo que voy a hacer es limpiarla. ¿Sí? Para que ellos no me preguntan cómo se limpian las placas de metal. Así. Para que quede como nueva. Una vez que esté bien limpia, con un pedacito de algodón seco, lo frotamos para sacarle brillo y queda como nuevo. Muy bien. Dicho esto, voy a esperar que seque el reverse que lo tengo por acá. Como verán, en el sello transparente podemos ver a través. Y cuando esté seco, vamos a estamparlo sobre la uña. Y les comento que me puse látex líquido y le puse una capa ultra, ultra fina de este brillo colorama. Puede ser el mismo top coat. Yo quería que fuera este brillo. Para que se adhiera. Porque ven que de repente las líneas finitas puede que no se peguen. Entonces, vamos a tocar acá. Falta un poquitito más. Voy a esperar unos minutitos y ya vuelvo para estamparlo con ustedes. Bien, voy a aprovechar a usar este pincelito que tiene como un lado anguloso para limpiar el borde. Con un poquito de quite esmalte. Y limpiar que es bien finito. Lo que tiene está bueno que es bien finito. Ahí como ven, se ve que no puse esmalte transparente y no se dirió ahí. Pero bueno, está. No importa. Queda bueno. Voy a estampar la otra uña y ya vuelvo con ustedes para aplicar el top coat. Bueno, listo. Aproveché a poner las, no sé, las tachitas. Me encantó el pincel este. Este es realmente súper finito. Se puede meter bien en lo que es el bordecito de la cutícula. Me encanta, la verdad. Me gusta mucho. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el top coat. Recuerden que tienen un código de descuento que va a estar en la cajita de información. Para que puedan comprar cualquier producto que ustedes les guste, que vendan allí. En fin, espero que les guste la manicura si es así. Las invito a darle like al video. A suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. A compartirlo en sus redes sociales. Y ahora que me estoy fijando, les pido disculpas por las burbujas. Es que hace mucho calor el día de hoy. Así que bueno, nada. Les dejo un beso a todas y cada una. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau. Chau.